Hola, buenas tardes, mi nombre es Ana Venegas y soy originaria de Aguascalientes, México. Actualmente estoy presentando a la Reina del Condado de Orange y las estoy invitando a todas ustedes para que participen en nuestro próximo evento que es Reina de Reinas, que está programado para los finales de mayo.